Y se enamoró Como iba a saber Y pudo contra mí Y me atrapó Cantó una canción Que fue para mí Yo me enamoré De ti Y se enamoró Como salí Ya muy lo escuché hablar Lo que es para mí Su nombre susurré Cuando me dormí Y se enamoró Lo sé Se enamoró Lo consiguió Boleto para estar juntos Nueva dirección La espero salir Es de no creer Y se enamoró Y se enamoró Soy yo Y se enamoró Como iba a saber Y pudo contra mí Y me atrapó Cantó su canción Que fue para mí Y se enamoró Y se enamoró Soy yo